Un grupo de ingenieros españoles está trabajando ya para que en el futuro podamos desplazarnos en una especie de tren capaz de alcanzar los mil kilómetros por hora. Y además, consumiendo poca energía. El Hyperloop, así se llama el invento, podría enlazar, por ejemplo, Madrid-Paris en 75 minutos. Imaginen, viajamos de París a Londres en 20 minutos. Vagones de 2 metros de diámetro que circulan a mil kilómetros hora por el interior de un tubo de acero. El Hyperloop es cada día más real. Estos alumnos de la Politécnica de Valencia presentarán en enero uno de los 20 prototipos... Ángulo de inclinación de 20 grados. ...que ha escogido la empresa americana que desarrolla el quinto medio de transporte entre proyectos de todo el mundo. La prueba trata de acelerar todo lo que puedas y frenar sin salirte del hipertubo. Nuestra helitación no gasta apenas energía en comparación con otros sistemas, porque lo que nos pega al techo es un imán. Esa es su baza, imanes colocados en la cubierta para que el vagón le evite. Este prototipo de unos alumnos canadienses hará volar el tren con un chorro vertical de aire comprimido. Cinco estudiantes españoles presentaron la idea hace un año. Y ahora son 35 los que la dan realidad. Aquí sí que necesitamos el apoyo de más gente, de más dinero, de más mentes, porque al final a cinco personas no da para construir un proyecto tan grande. Hay 6.000 millones de dólares sobre la mesa para que pruebas como esta en el desierto de Nevada consigan unir en 30 minutos San Francisco y Los Ángeles para 2019. Su sueño es decir, Hyperloop fue idea mía.